Música Mensajero de la salsa Con mi mano quieto De la música latina Mensajero de la salsa Yo soy el mensajero de la salsa De la música latina Mensajero de la salsa De la música latina De la música latina Mensajero de la salsa Agua Ale 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 Mensajero de la salsa Si Dale un tumbao que se vale Si Alecón El mensajero de la música latina Yo soy el mensajero de la música latina El mensajero de la música latina Que la gente me conoce aquí en Francia Y me conoce hasta la China El mensajero de la música latina Pero mi vida De la música latina Y me conoce hasta la China Mensajero de la música latina De la música latina Que la gente me conoce ahí en Francia El mensajero de la música latina El mensajero de la música latina